Como parte de las acciones de prevención a la violencia de género que impulsa el gobierno del Estado, el Instituto Estatal de la Mujer brinda atención psicológica, jurídica y trabajo social a través de las unidades PAIMEF instaladas en la entidad. Margarita Cisneros Zoni, directora de esta dependencia, detalló en qué consisten estos servicios. Ahí contamos con tres profesionistas, un abogado, una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Toda mujer que es víctima puede llamar a la línea telefónica Vida Sin Violencia. Este número es el 800-838-7073 y de ahí la canalizan al área de PAIMEF más cercana para que pueda brindarle la atención. Asimismo, la funcionaria estatal refrendó el compromiso del gobierno del Estado por el respeto y protección de los derechos de las mujeres. Estamos en toda la disposición de que las mujeres en este gobierno se sientan seguras y con una luz de esperanza de que tendrán una mejor calidad de vida con las políticas que encabeza nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellas Cisneros, y con ella todos y todas escribamos una nueva historia. Cisneros Zoni explicó que estas unidades están ubicadas en los municipios de Apisaco, Calpulalpan, Cheutempan, Guamantla, Nopalucan, Santa Cruz Tlaxcala, San Pablo del Monte, Tlaxcala y Zacatelco. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias.